¿Qué es lo que se llama Ingobernabilidad? Constructor de carreteras, grande, importante, conocido, jugador latinoamericano, que construye carreteras en Perú, en Colombia, etcétera, y resulta que es costarricense, es una constructora costarricense, y me mencionó todos los países en los que tiene concesiones, o que está construyendo, y le pregunté en Costa Rica, me dijo, no, en Costa Rica no puedo, es muy difícil, es imposible, demasiada ingobernabilidad. ¿Usted está de acuerdo en que hay ingobernabilidad en Costa Rica? Sí, señor. Sí. ¿Desde cuándo? La hemos ido construyendo a través de los años desde hace ya mucho tiempo atrás. ¿A usted mismo le tocó ingobernabilidad? Muchísima, muchísima. Bueno, la pregunta más importante, ya me la respondió, pero la más importante es cómo se resuelve este problema de ingobernabilidad, señor presidente, ¿cómo hacerlo? Porque nadie lo ha podido hacer, evidentemente. Se resuelve con una reforma del Estado que no es posible hacer. ¿Entonces? Porque, sí, entonces casi que estamos condenados a continuar con la ingobernabilidad. El actual presidente ha hablado de un Estado corrupto e ineficiente. Yo estaría de acuerdo en que es ineficiente, y esa ineficiencia lo hace ingobernable. No estaría de acuerdo en que todos los funcionarios públicos sean corruptos o que la mayoría sea corrupta, y tampoco estoy de acuerdo en que todos los políticos son corruptos o que la mayoría sea corrupta. Yo diría que no. Si usted ve el índice de transparencia internacional sobre corrupción, Costa Rica está en los mejores lugares. Y Costa Rica está en los mejores lugares casi siempre. En competitividad está en los mejores lugares. En gasto social está en los mejores lugares. A la par de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Pero hay lugares en que estamos muy mal. Uno de esos es infraestructura. Mientras los chinos gastan el 10% del Producto Interno Bruto en infraestructura, América Latina gasta como el 2, 2,5%. Nosotros la mitad. De tal manera que si este gobierno cree que puede acabar con las concesiones y que el gobierno va a buscar el dinero para hacer las carreteras y los puertos y los aeropuertos, no los va a hacer. Nos vamos a quedar sin ellos como nos hemos quedado sin ellos durante muchos años, décadas. Exploremos un poco más acerca de lo que usted acaba de afirmar, de que se necesita para quitar la engronidad se necesita una reforma de Estado, la cual no se puede lograr. Pero tiene que haber una salida, señor presidente. Tiene que haber una salida. La salida requiere de cambiar la cultura política de este país. Y eso no es fácil. Es decir, hemos perdido la conciencia, como lo vengo yo repitiendo desde hace 40 años, de que se requiere más valor en la vida para coincidir que para discrepar. Aquí el partido de gobierno que ahora le toca gobernar se acostumbró a ser oposición. Y la verdad es que la mayor oposición del partido de gobierno no, en la Asamblea Legislativa son sus propios diputados. Es muy divertido, porque se acostumbraron a eso. Hoy están divididos. Unos apoyan al presidente, otros no lo apoyan. Y los que más lo critican, en buena parte, son sus propios diputados. Que no los puso él, se los pusieron. Y entonces esa es una debilidad que tiene Luis Guillermo Solís. Pero, volviendo al tema, aquí, por ejemplo, no se ha podido reformar el reglamento de nuestro parlamento. No han sido capaces de ponerse de acuerdo los partidos. Porque siempre han querido ser oposición y con ese parlamento pueden paralizar la Asamblea Legislativa. Y ahora que les toca a los señores del PAC ser gobierno, y durante los últimos años siempre se opusieron. Porque un diputado puede impedir que durante cuatro años se apruebe un proyecto de ley. Pero quiero volver al tema suyo sobre infraestructura y le quiero hablar de algo peor que es no tener la infraestructura porque no estamos invirtiendo con recursos propios del contribuyente en infraestructura. Es la inseguridad jurídica de Costa Rica. En ese tema, que no lo toca a mucha gente, pero que yo sí me pasé cuatro años hablando de la inseguridad jurídica, un país de abogados, un país de educadores, un país sin militares, y sin embargo somos de los más inseguros del mundo, no de América Latina. Y si seguimos así, con esta inseguridad jurídica, donde llega un inversionista, hace las cosas como tiene que hacerlas, según el código de minería, por ejemplo, según la ley de concesiones, según nuestra legislación, después llega un tribunal y le dice, no, le cambio las reglas del juego. Esa inseguridad jurídica, digamos, en el índice de doing business del Banco Mundial, nosotros salimos más o menos bien, no salimos muy mal, aunque es muy difícil hacer negocios aquí, llevar a cabo inversiones. Todavía existe mucho papeleo, mucha burocracia, mucho requisito totalmente innecesario. Y ahora le voy a hablar de por qué nació esta cosa. Pero en lo que es inseguridad jurídica, estamos en el puesto 170 en doing business, en haciendo negocios. Y si seguimos con la inseguridad jurídica, que sigue aumentando en el país, digamos, el presidente acaba de levantar un veto de una ley que yo veté, que estoy seguro que la sala constitucional se va a traer ese levantamiento del veto abajo. No tenía por qué hacerlo. Pero él está creando inseguridad jurídica haciendo eso. Y lo que estaba haciendo era abriendo el camino para poder vetar otro proyecto de ley sumamente importante, que es el Código Procesal Laboral, donde se permite la huelga en la caja del Seguro Social. Por ejemplo, en entidades estatales. Y entonces, esa fue una promesa de campaña del presidente al Partido Comunista de Costa Rica, al Frente Amplio. Y entonces dijo, bueno, voy a aprobar con el veto, con el levantamiento del veto a una ley que yo veté, para ver si después puede levantarle el veto a una ley de la presidenta, a un veto de la presidenta Chinchilla. Pero como le digo, en inseguridad jurídica, somos de los más inseguros en América Latina. Y si seguimos al paso que vamos, le vamos a ganar a Zimbabue. Tengo que decir un comentario a título personal, como observador, como analista, por supuesto como periodista, que las reformas económicas transformadoras que está llevando a cabo México, yo sinceramente hubiera apostado, si esto hubiera sido hace cinco años, seis años, hubiera apostado mil veces más a Costa Rica que los hubiera hecho a un país como México. Y me sorprende que México se haya adelantado por mucho a un país como Costa Rica. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El acuerdo por México, este acuerdo que llegó... Entre todos los partidos. Entre todos los partidos. Aquí no es posible. No lo va a hacer Luis Guillermo Solís. Yo logré 38 votos para 13 leyes importantes para poder que entrara en vigencia, en rigor, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y usted vivía aquí en Costa Rica cuando a mí me forzaron a ir a un referéndum después de haber ganado las elecciones, ofreciéndole a los costarricenses que íbamos a terminar con el monopolio de telecomunicaciones, de seguros, con el cuasimonopolio de que solo el Estado debe generar electricidad y con el TLC con Estados Unidos. Me obligaron a ir a un referéndum que ganamos tan solo por 50 mil votos. En lugar de exigirme que yo cumpliera con mis promesas de campaña, me dijeron no. Usted ganó con esas promesas, pero no le vamos a permitir que usted las implemente, las ponga en práctica. Y me obligaron a ir a ese referéndum. ¿Quién lo obligó? Fundamentalmente el Frente Amplio y el partido de gobierno actual. Ellos fueron los principales líderes. Ahora bien, eso se ganó y después todos los demás tratados de libre comercio que yo negocié pasaron sin ningún problema. Yo lideré la negociación de Centroamérica con la Unión Europea, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, el primer acuerdo entre dos regiones para la Unión Europea, Centroamérica y ellos, con China, con Singapur, con Panamá. Todo eso pasó, como decimos aquí, resbalado. Al regresar. Porque sacaron a su partido el poder. Bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Como escribió usted alguna vez. ¿Algo hicimos mal? Algo hicimos mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!